En la actividad de este mes de julio pensamos algo que es demasiada actualidad. En un principio pensamos hacer algo relacionado al capital de trabajo, gestión de capital de trabajo, esas cosas, pero las cosas se fueron acelerando en los últimos dos o tres meses en términos de riesgo, no solo político, sino de cualquier tipo de cambio, incertidumbres por todos lados, y dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer un taller de trabajo en estos temas? Insisto, esto lo planteamos a nivel taller, por eso queremos este tipo de mesas especialmente, porque lo que queremos es primero escuchar un poco a nuestros amigos de Puente Hermanos que están muy especializados en esto, Augusto y Marcos, a quienes agradecemos especialmente que hayan tenido tiempo para venir acá y dedicado a este tiempo. Y después, a una introducción de Lorenzo, eso, después iremos a tomar algo y después sí hagamos una especie de debate. A partir de ahí, entre todos, sería bueno poder generar una especie de ámbito de reflexión, como nos gusta hacer en esta escuela, para pensar un poco cuál es la expectativa que tenemos nosotros respecto a eso. A ver, como algunos de los que están acá saben, estoy hace tiempo trabajando con temas de riesgo y hace poco, no sé por qué, me agarró este que me interesa el riesgo político. De repente me sentí que era interesante este tema de riesgo político, me puse a analizarlo un poco. ¿Qué es el riesgo político? Vamos a tratar de encontrar o de ensayar una definición. Son las variaciones entre lo esperado y lo que puede ocurrir, pero por consecuencias directas o indirectas de acciones de un gobierno. Vamos a ver algunos eventos de riesgo político. Yo les decía que hay directos o indirectos. Fíjense, los directos se refieren a las decisiones que el gobierno toma y afectan directamente. Por ejemplo, una expropiación, cambios bruscos en un marco regulatorio, decisiones de entrar en una guerra, gobiernos renegando contratos, control de mercado cambiario, permiso de girar dividendos, control de precios, corrupción estatal que afecta a competitividad y intervenciones en algunos mercados que, por ejemplo, afectan al mercado de comodidad. Y después, por otro lado, hay riesgos indirectos también. Y un riesgo indirecto, un riesgo político indirecto, es la acción de uno o de más actores que aparecen como consecuencia de la decisión de un gobierno. Entonces, terrorismo, golpes de Estado, guerras civiles y revoluciones, sanciones económicas sin embargo, o corrupción privada que afecta a la competitividad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder estar acá como exalumno y poder compartir lo que es nuestra visión hoy a nivel internacional y a nivel local de los mercados. Y, en definitiva, en relación a lo que hoy está pasando a nivel internacional, en donde nosotros vemos valor hoy para poder colocar las inversiones en diferentes monedas a nivel internacional. Para eso, ordenamos una presentación, empezando desde lo que es contexto internacional y, más que nada, teniendo en cuenta la tendencia hacia dónde está yendo el mundo, lo cual voy a hacer brevemente para después enfocarnos más en lo que está pasando hoy, donde tanto a nivel, digamos, internacional y a nivel local, se conjuga una vez un momento donde hay una instabilidad, una incertidumbre bastante importante, donde uno tiene gran duda de decir, bueno, ¿dónde invierto? ¿Dónde hay valor? Para eso, en la parte internacional, para entender hacia dónde está yendo el mundo, hay tendencias demográficas donde cada vez hay mayor cantidad de consumidores, donde las tendencias de integración generan que los países cada vez se incorporen y trabajen más en conjuntos y todo esto está basado en tendencias de sustentabilidad, dado que los recursos son escasos, lo que significa que haya permanentemente innovación para generar mayor cantidad de provecho de esos recursos. En tendencias demográficas, lo que hay es un aumento de urbanización, calidad de vida, educación, agricultura, lo que hay es una mayor integración en los mercados emergentes, tienen cada vez mayor integración los mercados de frontera, que antes uno ni los mencionaba, empiezan a ser mercados más importantes. Lo que es sustentabilidad, que últimamente se ha puesto una palabra que se menciona muchísimo, es justamente la innovación, la energía, recursos, en comunidad, que cada una de las empresas, cada uno de los negocios en los que uno hoy analiza para invertir, estén trabajando sobre estas bases. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque en relación a esto, en relación a donde yo voy a invertir, lo que tengo que considerar es que la empresa en la que yo esté invirtiendo esté teniendo en cuenta esto. Yo no me quiero encontrar una empresa que no esté mirando hacia el futuro. Mi función hoy es tratar de separar la página de los diarios que leemos todos los días, lo que escuchamos en la radio, y tratar de poner un poco más de claridad en lo que es el marco, en la macroeconomía en general, que nos cuesta mucho, incluso a nosotros que estamos todo el día en esto. Vamos a tratar de repasar un poco variables en las cuales hoy en la Argentina está metida, y que tienen implicancia en el día a día nuestro. Desde nuestro punto de vista, principales temas a mirar para Argentina y para la economía argentina, nuestra relación con Brasil, donde hoy es nuestro principal socio comercial, nos genera muchas de las divisas que generamos a través del sector industrial, sobre todo en lo que es el sector automotriz. Hoy un 20% de nuestra industria exporta a Brasil. Brasil es uno de los que tracciona a la economía argentina en los últimos años. Si bien viene con dificultades en los últimos trimestres, como todos los países emergentes, viene aplicando una política monetaria agresiva, bajando tasas de interés con incentivos a la industria que nos hace pensar que el segundo trimestre va a tener un mejor crecimiento y eso nos impulsaría a nosotros también. El segundo tema más importante está en el tema de los commodities. Son las dos variables principales junto con las tasas de interés internacionales. En lo que respecta a la economía del campo, lo que son los commodities y el nivel de cosecha actual, hubo muchísimo rum rum estos últimos días o estas últimas semanas respecto del impacto de la sequía. Los últimos informes que nosotros tenemos y que hemos visto de conceptores privados nos dicen que no es tan importante la caída de la cosecha y el impacto que tendría en el PBI local. No superaría en niveles de Producto Bruto Argentino, no llegaría al 1% el impacto que tendría hoy, nivel de cosecha estimado a 90 millones de toneladas, 93 millones de toneladas versus 102 que se preveía. Eso nos hace pensar que el impacto no va a ser tan negativo. A esto le sumamos el nivel de tasas internacionales. Estos tres puntos que estamos mencionando son para nosotros la base que explica la situación argentina local, que en forma conjunta no sirve nunca. Tener una tasa de interés internacional en el cero, commodities que en promedio para las hojas son 500 dólares y a Brasil que es nuestro principal socio acompañándonos con un tipo de cambio relativamente competitivo, ahora menos. En forma conjunta si uno revisa la historia no se dieron nunca.